¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Che! ¡Gaby! ¡Estoy acá! ¡Gaby, Gabriela! ¡Hola! 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 ¡Buensoir! ¡Buenjour! ¡Reví! Es que estoy con un caso de una chica tremenda y que no sé si le di las copias... ¡Ay, la puta! Che, al final pude hacer el trámite, nada. Conseguí el DNI y hice todo. ¡Qué bueno, mi amor! ¿Estás escuchando? Yo también... estuve re bueno lo del trámite, porque me ayudó un montón de gente. Sí, vino... Estaba Maru Botana, vino María Laura Santillán, el Tano Sandonato. Estaba también Toto Herrera, el Narigón Francuzzi. El día de Sarmiento, el Chapu Papay. ¿Lo ubicaste al Chapu Papay? ¿Me estás escuchando, Gabriela, lo que te digo? ¡Ey! Sí, 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 sí. No, no me estás escuchando una mierda, boludo. Sí, te... sí. ¿Qué te dije? El... ¿Qué? El que te acompañaron un montón de gente. Sí, ¿quién es? El Chapu Papay. Sí, está. Sos un amor, sos espectacular. Cuando te llamé, que estabas laburando, no me diste ni cinco de pelota, loca. Yo también entiendo que estás en los abogados, me dieron los huevos llenos los abogados. Que no me escuches porque estás laburando. Todo bien. Pero llegás a casa, loca, y me podrías escuchar un minuto, aunque sea. Sos una boluda. Perdón, Anto, perdón, perdón. Tenés razón. Tenés razón. Estoy con casos importantes y me tengo la cabeza en cualquier lado. Perdóname, no te estaba... Siempre estás con mil cosas, Gabriela. Estoy podrido, loca. Me tenés cansado. Bueno, todos tenemos cosas. ¿Todos tenemos cosas? Sí. ¿Sabés qué pasa? Que vos no sabés ni a qué me dedico yo. Eso es lo que pasa, nena. ¿Vos sabés qué hago con Paola acá? No pude ir, perdóname. Bueno, pará. Te pido perdón por lo de hoy. ¿Cómo lo resolviste? Lo único que te importa es que lo resolví sin vos, loca. Es increíble. Es increíble. Es increíble todo lo que yo hago para que todo camine. Para que tu vieja esté bien, la llevo al médico, la cuido, para que esta familia camine, vaya para adelante. Y vos no te importa nada, loca. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos hiciste algo por mí, pero de verdad, de corazón, que lo hiciste por mí? ¿Ves? No me puedo responder. Es increíble. Yo quiero que sepas una cosa. Vos te das cuenta que yo no voy a estar toda la vida acá. Dejá de mirarte el ombligo, loca. De verdad te lo digo. Perdóname, no lo hago a propósito. Te lo juro. No soy un muñeco, eh. Yo no soy ningún muñeco. No soy un gil que compraste y que va a estar toda la vida acá, loca. De verdad te lo digo. Valorame un poco porque me estás perdiendo, Gabriela. En serio. Tiene miedo del amor y no saber amar. Tiene miedo de la sombra y miedo de la luz. Tiene miedo de pedir y miedo de...